La liga de los cabros y los sapos llegaría por todo lo alto en su jornada final. En la jornada donde nuestro niño calvo llegaría a su versión definitiva matando a cucarachas bailando de forma arrítmica como una sardina ahogándose fuera de agua saliendo del plano con una sola pierna saltando como un niño en su primer cumpleaños sonrisa de psicópata cara de tristeza e incluso llorando un búfalo buscando su presa el baile de la serpiente y el de balleste con parkinson en unos días donde no solo tuvimos a lolito bromeando con haber ganado la fms al igual que el enemigo de batman sino que a nivel internacional hemos tenido a nuestro molusco divino mostrando su nueva apariencia de filósofo nuestro dios volviendo a competir en calle y mostrando su nueva transformación nuestro will smith preparándose para grabar su nueva película el dolor dulce levantando un día más nuestro titán del reposo el fornicador de borregos grabando un vídeo de alto contenido erótico en su nueva vida de motherfucker que tengo incluso que censurar el mochilero mandando apoyo al menor con una escoba el invertido en monopatín y la naranja enseñando a conducir una moto en unos días donde además no solo tuvimos al rubius argentino volviendo a la plaza de la quinta escalera sino el nacimiento del nuevo niño polla mexicano es un drogadicto no lo pueden notar parece productor siempre detrás del cristal un ser de apenas 30 kilogramos de peso con el ingenio de gacire np los cuernos del parte árboles ojos con estrabismo del caballo y la salamandra de tres metros como el rayos a los 10 mejores freestyler de chile presentándose los 10 mejores gallos del país saliendo los jurados sapos como costumbre y en unos minutos de presentación con momentos bastante surrealistas momentos sentimentales y reivindicativos y también algunos con respuestas mirad mi primero de liga por favor o sea gacir versus bene alguien me explica eso es que estando en mi liga es repugnante es que ahí defiende bro métete en mi liga bro y queda octavo claro que llega acertijo y quede primero en mi liga hermano que le pago 6000 euros al mes antes de empezar la jornada más triste en casi dos años nos vamos ahora a la parte media baja de la tabla a unas batallas extravagantes donde nuestro amigo el bromas se la pasó haciendo bromas para desconcentrar a lolito soy un pringao que juega videojuegos apuntándolo como si estuviera en fornite afirmando con la cabeza gestos típicos de gallo promedio con barras acusando de repetidas sacando los pasitos de michael jackson saltitos de perro domesticado o confundiéndose con las temáticas provocando que los gallos en el banco se volvieran locos excepto nuestro teorema de pitágoras que parecía un pájaro recién nacido aprendiendo a volar si bien derrotar a lolito no iba a ser misión sencilla pero es un mal freestyler porque quiso ser kaiser pero no paso naipe ya ves pues como siempre dejaba evidencias de su gran cultura que tengo el flow más gordo vengo de toronto y mi skill es capaz de romper cospes consiguiendo que los bostezos de la escoba se transformaran en sonrisas y celebraciones y todos se pararan en el banco para festejar unos minutazos a sangre tu estilo yo soy el mejor soy el joker soy el rey motherfucker en una batalla donde aparte de mandar saludos al gordo forro lo esta presenciando hasta el papo MC o recordar a nuestro coge elefantes Bad Bunny suerte de conejo te ha tocado V-Rabbit la batalla iría a una réplica donde tras una ronda nuestro amigo lolito acabaría desquiciado y decidió hacer algo surrealista dejarle la victoria a su compañero y comunicar posteriormente que definitivamente esta sería su última temporada de FMS tras dos años en desacuerdo con los jurados pasando otra batalla curiosa de los sapos que traería noticias tristes la vigésimo y vigésimo séptima letra del abecedario se enfrentaba a su descenso cosa que intentó evitar sacando temas controvertidos para sacar del juego al rival pero que no consiguió pues el brujo con el poder de su pinga ganaría la batalla suponiendo un descenso como ya era esperado de un gallo que apuntaba más alto pero que seguro si se lo propone podrá volver a ascender la batalla llega el momento de asimilar la dura realidad y soltar algunas lágrimas el menor parecía desprender ansiedad antes de su propia final de hecho durante la batalla lo pudimos ver ejerciendo comunicación no verbal que delataba su nerviosismo se acercó con paso firme a su rival y le dio un muy fuerte y sentido abrazo curiosamente hace unos años cuando se conocieron por primera vez fue el propio teorema quien le ofreció el abrazo la batalla empezaba de una forma muy directa y esperada el propio teorema hacía referencia a la dificultad de tener que descender a un amigo segundo año consecutivo que tengo que ganarle un hermano produciéndose una de las imágenes más simbólicas con la mirada de ambos donde se los puede ver muy emocionados llamaba la atención como el propio menor aceptaba su descenso y lo incitaba a no dejarse ganar como ocurrió en otras ligas es también significativo para los que hemos visto al propio teorema crecer ver como ha pasado de tener un personaje de niño en sus batallas a tener que actuar en este caso al contrario como adulto las temáticas de la batalla parecían elegidas a propósito para la ocasión y no hicieron otra cosa que aumentar la presión sobre su persona y llevarlo a la misma situación volviendo a sacar los temas polémicos que lo llevan arrastrando durante meses y dejando una cara en los tramos de la batalla al terminar sus turnos con mucha seriedad e incluso a veces con falta de aire en sus pulmones en una batalla donde ambos tuvieron bastantes momentos de poca lucidez pero en la que el menor tuvo algunos picos más altos y que acabaría en una réplica que suponía su descenso oficial acabando por ganar la batalla y ser su adiós a la FMS un adiós bastante triste si se recuerda la bonita forma de sus inicios y como llegó a la propia liga la verdad es que yo soñaba con ser un ladrón y por eso para muchos soy ejemplo de superación llegando a estar considerado por los más grandes como alguien a quien tener en cuenta y gran futuro se cumple la profecía si hoy día me corono yo vim de a matar al rey soy el heredero al trono pero que tras un mal inicio de liga y una serie de polémicas lo llevaron a lo más bajo no solo en la tabla sino a nivel de imagen pública pero mi hermano ya le ganó la vida mil veces así que le va a volver a ganar mil veces una batalla no es nada la recta final de esta extraña sensual sabrosa y mágica carrera de sapos daba inicio con la batalla del grillo de pinocho en una batalla significativa porque es el clásico de la calle y la verdad no sé qué hace aquí nuestro Will Smith pero viva el ceviche en una disputa donde necesitaba la victoria directa para optar al título no sé si creí que iba a estar todo el año tan arriba en verdad pero sí sentí que me iba a ir un poco mejor por el hecho de que fuera sin público de que así estoy un poco más relajado aseguraba en sus declaraciones que su intención era salir relajado pero al poco tiempo su rival consiguió sacarlo de su personaje y aunque quería parecer una persona normal o una golondrina mareada buscando su nido se podía ver en su cara insecto la incomodidad sobre dichos temas su rival le gritaba algo jamás visto en su persona lo despreciaba con sus gestos haciendo que todos se caguen de risa sacaba su sonrisa de hombre callejero con coherencia penetrador le hacía los pasitos del invertido de hace 10 años en múltiples ocasiones le tiraba besos de la muerte y consiguió poner no solo a los jurados sino a todos los gallos a bailar excepto nuestro amigo lolito que tiene menos ritmo que mi pobre abuela en una batalla que iría a réplica cabros ya me cagaron el campeonato pueden gritarme una y que suponía el abandono del campeonato del grillo de pinocho de la forma más dolorosa y surrealista posible es un niño con fortnite porque no se salva del play no entiendo y si soy un niño con fortnite que tiene xbox gracias a dios siempre he tenido a mi gente a mi papá a mi familia a mi bolola a todos mis amigos en general que aquí dentro hay varios entraba la gran final de la fms de los sapos una final bastante diferente si se compara con el resto de la temporada por su ambiente pues aunque algunos intentaban animarse notaba la atmósfera algo apagada mi recorrido esta en la calle y lo que se queda en la calle no lo borra ni el alzheimer sin lugar a dudas la falta de público y la multitud de polémicas acabo afectando al final de la liga la adivinanza empezó bien encaminado en su segunda posibilidad de conseguir el título en sus primeras rondas mostró mucha seguridad y dejó grandes destellos si bien unos grandes minutos a sangre de su rival mostrando su experiencia y una gran estrategia de construyendo su figura dentro de la liga acabaron igualando una batalla que llegaría para su mala suerte a la réplica una réplica que supondría su triste segunda derrota ante un nitro que curiosamente a pesar de su trayectoria de casi 10 años en el circuito este es su primer gran título y que sin lugar a dudar merecía después de tantos años en una temporada que finaliza como decimos con un sabor quizás algo agridulce si la comparamos con la magnífica e histórica primera temporada pero que sin dudas está llena de gallos con talento y confío en que conforme vuelva la normalidad volverá a ser mucho más grande la gente no vio como al final todos los compañeros de nitro lo rodearon y poco a poco lo alzaron al vuelo como homenaje por su victoria la gente no vio el abrazo de teorema a su amigo y su felicidad constante por su victoria la gente no vio la reacción del menor horas antes de su descenso abrazando a teorema sin importar la situación que iba a acontecer aunque nadie vio su tristeza y soledad después de terminar la jornada mirando hacia abajo la gente no vio la rima señalando el marcador que nadie pilló en directo haciendo referencia justo al número en ese momento en pantalla y por último la gente no vio como cutipa volvería a aparecer para ganar el verdadero título en el último segundo la sonrisa de la diosa griega Atenea ¡Gracias!